Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que estén muy bien en este viernes. Se llevó el preciado fin de semana a disfrutar al máximo. Todavía hay mucho polen. Algunos lo sentimos al respirar, ¿no? Y a veces amanecemos ahí medio malitos, pero hay que cuidarnos. Lo más importante es la salud. La vida no retoña, ¿no? Y bueno, quiero comentarles mi crónica de este día. Tiene que ver con una historia súper interesante. Una historia de a veces, ¿verdad? Nosotros los latinos pecamos por confiados. Ustedes saben de que al terminar, muchas veces las personas van a las fiestas y no necesariamente andan manejando. Tampoco tienen carro. Y a veces por ahorrarse un dinerito para pagar un Uber o un taxi o lo que sea. Resulta ser que estas personas aceptan un ride, un transporte, un aventón, un viajecito de algún amigo o conocido. Acaba de pasar una historia en Carolina del Norte. Bueno, en realidad pasó en marzo pasado, pero al sujeto lo acaban de arrestar. Resulta ser que una mujer, la identidad de la víctima, la policía no la ha dado, pero dicen que esta mujer llegó a la fiesta, estuvo divirtiéndose con un grupo de amigos. Al terminar la fiesta, este hombre, todo un caballero, muy cordial, muy cortel, le ofreció un ride. Le dijo, yo te llevo a tu casa. Y al principio, ¿no? Se subió al carro y todo normal. A ninguno de los presentes le pareció extraño porque conocían a ambos. Ya cuando iban en el carro, este individuo, pues según dice la mujer, ¿verdad? Todo era normal al principio, hablando con ella, pero de repente, pues como que se transformó. El tipo empezó a desviar la ruta. Cuando yo lo estuve cuestionando del por qué razón se estaba desviando del trayecto, pues el tipo se tornó agresivo. Dice ella que se detuvo detrás de un negocio e inmediatamente le puso un cuchillo en el cuello. Después de ponerle el cuchillo en el cuello, el tipo empezó a manosearla, a besarla, a tocarle sus partes íntimas. Cuando ya el tipo estaba completamente excitado, la desnudó y la violó. Claro, a punta del arma blanca, ¿no? Ya eso es ahí. No tiene mucha opción la mujer, porque imagínate, le mete eso y ahí queda. Y la violó. Luego el tipo, pues cuando ya quedó completamente satisfecho, la fue a dejar a su destino, que debió haber sido su destino inicial. Y la amenazó, le dijo que no fuera a hablar nada ni contarle nada a nadie porque le iba a hacer daño. Afortunadamente la víctima, pues ella llamó de inmediato al 911. No hizo lo que muchas hacen de callar, de guardar silencio, de quedarse ahí en los secretos. Ella llamó al 911 para denunciarlo y la policía se movió, pero rapidito. Empezaron a buscar a este individuo, él se dio a la fuga, pero lo capturaron, lo apagaban de capturar y ahora enfrenta cargos por secuestro, violación, amenazas terroristas, agresión sexual, etc. Un montón de cargos. Lo raro es que un juez de Carolina del Norte donde ocurrió esto le dio 750 mil dólares de fianza. O sea, ante una serie de delitos tan graves darle fianza a un individuo es como darle puerta abierta para que huya, pero bueno, la justicia así funciona. Y hay estados que así son en Georgia, aún delitos como esos no tienen fianza. Y este es el caso también, verdad, esta mujer por confiada cayó y no es la única ni seguramente será la última. También quiero comentarles la historia de una niña, una niña de apenas 10 años que se fue a una de esas pijamadas. Ustedes saben que los niños a veces de repente hacen sus pijamadas en sus casas y se van varios niños a dormir, varias niñas. Mucho cuidado, padres, mucho cuidado. No sabemos quién vive en la otra casa. Tal vez en la nuestra nos sentimos seguros porque nos conocemos nosotros mismos, pero en la otra no sabemos si hay un pedófilo, si hay un predador y está el acecho. No, pues resulta ser que esta criatura, mientras estaba dormida, el tipo llegó y la abusó sexualmente, amenazó. Ahí sí funcionó un poco la amenaza porque la niña guardó silencio entre el abuso hasta que un tiempito después la niña le contó a un amiguito. El amiguito le contó al maestro, el maestro llamó a la policía y así se descubrió todo. Al final arrestaron a este individuo, un viejo de 43 años. Digo viejo, pero yo también tengo 40 y mi edad, o sea, tengo 43 años. Yo digo un viejo de 43 años, poner sus ojos es una criaturita de 10, o sea, es lo más ridículo que puede haber. Yo tengo un niño de 10 y pienso que es lo más enfermo y pervertido que puede existir que un ser humano se fije en una criatura de esa índole, una criatura que seguramente no tiene de mujer o de hombre, no tiene nada, son seres inocentes. Pero cada cabeza es un mundo y hay gente loca allá afuera. Así es que por confiado, muchos latinos están cayendo y están viéndose en este tipo de problemas legales. Nadie quiere estar en cuestiones de corte, sobre todo cuando se trata de víctimas, ¿verdad? Pero bueno, mi gente, aprendamos la lección. Aquí están los detalles, las fotografías de los sospechosos. Aquí están todos los pormenores de estas historias tan tristes que sin duda alguna marca en nuestra comunidad. Compartan este video. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima.